Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex y en este vídeo vamos a ver cómo extraer los iconos de cualquier aplicación que tengas instalada en el Mac. En el vídeo que hicimos ayer, precisamente, necesitamos extraer el icono de Motion en alta calidad en formato PNG transparente para ponerlo en la imagen miniatura personalizada para subirla a YouTube. Y hemos hecho este vídeo por si a alguien le interesa saber cómo se hace. ¡Vamos allá! Abrimos el Finder, entramos en Aplicaciones, pulsamos el botón derecho del ratón sobre la aplicación que queramos y seleccionamos Obtener Información. Luego tenemos que seleccionar el icono de la parte superior izquierda y pulsamos Comando C o también Edición Copiar. Una vez copiado, abrimos la aplicación de vista previa, pulsamos Archivo y seleccionamos Nuevo a partir de Portapapeles o también podemos pulsar Comando N. Y nos aparece una serie de iconos de esa aplicación con distintos tamaños. Seleccionamos uno de ellos, el primero, por ejemplo, es el más grande. Podemos pulsar el botón derecho del ratón y seleccionamos Exportar como o también podemos pulsar Archivo, Guardar. Podemos escoger el formato, para que te guarde la transparencia tendríamos que escoger PNG. Escribimos un nombre y pulsamos Guardar. Ahora solo tenemos que abrir el programa de edición de fotos para crear la miniatura o también se puede utilizar para otros fines. Hay otras formas de buscar los iconos, pero consideramos que esta es una forma sencilla y rápida de conseguir la mejor calidad. Chicos, antes de que os suscribáis, escuchad este consejo. Tenemos aquí a Juan Pedro TV, una máquina de YouTube. Un saludo. Les quiero mandar un abrazo bien grande a todos los seguidores de Apple Maníacos y que estén atentos porque se viene contenido nuevo, fresco, este hombre que está aquí. Así que atentos, Apple Maníacos, un abrazo grande para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.